Oh, ya se fue abajo Chicas, estoy grabando porque miré a mi perra que lleva un conejo en la boca En la jetita, déjame ver qué hizo con él Oh my god, sorry ¿Dónde estás mi hermosa? Ahí está, ¿qué agarraste? Miren chicos, por fin Por fin cazó un conejo ¿Qué agarraste mi vida? Oh my god, look at this Chicos, cazó un conejo Ay, hermosa Chicos, miren, se fue hasta cazar un conejo su comida Ay, mi vida Es un conejito No, no te lo va a quitar Cometelo, está bien Está bien Mira, se acuesta arriba de él para que no No se lo coman Ay, qué bonito Mira el conejito Good job, good job, girl Oh my god Mira, ahí está el conejo Bueno, corazones Ya me voy Aquí la dejo que se coma su conejo Yo no sé si le va a hacer daño o no Pero, pues bueno Es la naturaleza del animal Ay, muchachas Esta perra Me va a sacar las canas verdes A ver si no pasa nada No creo que le haga daño Pues ella es lo que Como les comento Ella cazaba así en En México So Bueno, ya me voy, chicas Voy a ir a Hacer unas compras Voy a ir a Quiero pasar a un dólar A ver qué encontramos Ay, hija Yo fui a ver el conejo Chicas, ya Fuimos al dólar Fuimos a dos dólares Pero en el que llegamos Fue el family dólar Y la verdad que me encantó Lo que había ahí Sí es carito O sea A comparación del Del dólar Pues no Acá sí hay cosas De doce De dieciocho De cinco Y así Y me encantó Unos cuadros Que se guardó mi hija Me encantaron Bien hermosos Ok, ahora sí Ya vamos a Hacer nuestros asuntos Otro tiendita más Que voy a llegar Rapidito Y A ver qué más hago Al rato No sé Me tiramos Miren aquí Miren aquí Llegamos del dólar Y miren Ella compró Estos hermosos Cuadros Estas artes Están súper bellos Me encantaron Súper bellos Estos dos A doce dólares Están hermosos Miren, miren Qué bellos Rubi Hacen tus calzones Hacen tus calzones Miren Están hermosos Chicas Olviden los calzones No, ni una No 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 Miren mis Y aquí están mis Melones O Pepinos No sé qué son En realidad Ahí se dieron En la planta Yo los sembré Y ahí van Chicas Sacando afuera Voy a ponerme A quitar Toda la hierbita Que hay Porque miren Cómo está feo Ya salieron Muchas hierbas En mi jardín Y ni Hemos Y ni hemos Ido por el Monch Ni nada Nada, nada, nada Nada Está súper feo Acá Voy a coger Toda esa basura Que está allá En la esquina Y quitar Toda esta hierba Ahorita está Medio entre Soledad y nublado Me puse Una blusa Pequeña Para Quemarme Miren esta hermosa Planta Ahí va Lo que tengo Toda esta hierba La tengo que quitar Toda esta Están estas plantas Que están Aquí está Esta que es Estas crecen bien grandes Pero no han crecido Ahora Aquí tengo mis chiles Mis Chiles Aquí son Sandía O pepino Ella también Es sandía O pepino Ella es sandía O pepino No sé qué es Y aquí están Los tomates Que ella tiene Los tomatitos Miren Pero son tomatitos Pequeños Y esta es Y esta es Una de tomates Grande Pero todavía no la Tomates Apenas Ahí viene La flor Todo esto Es lo que voy a Descargar Porque Así está El árbol Así le hicimos Un corralito Para que no se metieran Los conejos Porque hay mucho conejo Y así está La yarda Y de este lado Es el otro lado De la yarda Y para aquel lado Es como un parquecito Es como un parque Ahí juegan Vienen a jugar Aquí Miren Acá es mi casa Y tengo este pino Hermoso Súper bello Se ve muy bonito En la casa Y aquí me da Bastante sombra Hola Aquí estamos En casita Acabamos de comer Es la hora De la comida Mis chicas Pero nosotros Miren el desorden Que hay en la casa Oh my god Hay un desorden Pero bueno Ahorita mi esposo Anda tumbando El bañito Aquí de la entrada Principal Miren aquella Ese ruido Que se oye Es porque Están tumbando El baño Ahorita por allá Anda Pero bueno Ahorita tenemos Que alzar Porque tenemos Un desorden En esta casa Grandísimo Más al rato Chicas Vamos a ir A una convivencia Miren allá Aquel que se ve Es el cuarto De los juguetes Es otra sala Pero la niña Lo usa como cuarto De juguetes Y miren Como está Tiradísimo Tengo que ponerme A recoger Todo Esta casa Necesita Una recogida De esas Buenas Desde Toda la casa Completa Y como ahorita Mi esposo Está en construcción Pues no No le hago mucho Nada más Este lavo Los trastes Despiro Trapeo Y así Porque como está Sacando mucho polvo Ya entonces Trato de mantener Un poquito limpio Pero como ahorita Estamos toda la familia Aquí en casa Ordenamos comida Y hay un desorden Miren Les voy a enseñar La perrita Anda oliendo Un conejo No sé si se alcanza a ver Miren Ahí se Ella Así huele Los conejos afuera Cuando se acercan Como aquí afuerita Aquí afuerita Hay muchos conejos Porque tengo Hay mucha hierba Grande O sea Hay como un zacate Sembrado atrás Que es como Donde se esconden Los conejos Y Y se vienen Se meten Se meten mucho No sé si se puede ver Nomás que miren Está allá Todo eso Todo eso verde Ahí se meten Los conejos Entonces Ya Por eso a ella Le encanta Salir a correr Tras de los conejos Y como les comento Ayer se comió Uno Y ahorita Ya quiere Agarrar el otro Pero no Ya cuando se come Un conejo Dura como dos días Sin comer Porque se lo cago Todo Está súper full Pero quiere ir A agarrarlo Porque ellos Lo esconden Pero como ahorita Está muy caliente Aquí Se echaría a perder Ya Eso lo hace en el México Pero acá ya no la dejo Pero si ella hasta llora Se desespera Ya es un desmadre Bueno chicas Este les Estaba platicando Que más al ratito Vamos a ir a una convivencia Con la familia O sea Todos sabemos Sabemos que estamos Sanos Y nos juntamos Y ya Vamos a ir un ratito A ver si les puedo grabar Porque recuerden Que es como en casa Ajena A veces Muchas veces La gente se molesta Porque le estás tomando Video Cámaras Y así Miren estos pelos No puedo Estos pelos No puedo Acostarlos No se asientan Ay si mis corazones A ver que puedo A ver que puedo grabar Estoy usando mi playera Mi blusita Que mi hermana Me trajo De colorida Me encantó Además que me queda Un poquito grande Pero bueno Y miren Así está Quedando el baño Ya mi esposo Lo tumbó Este es un baño Pequeño Es en la entrada Y lo vamos a hacer Un poquitito Más grande Este le va a hacer Unos arreglos Miren Está Ya está Todo Completamente Sin vago Va a quitar Todo eso El azulejo Que hay Él sabe hacer Todo eso De construcción Ya estamos aquí Ya llegamos A la convivencia De la casa De mi primo Aquí estamos Miren Acá están los niños No No voy a ponerlos Porque andan En traje de baño Y este no Pero miren Les voy a mostrar La familia Allá está Acá está Toda la familia Aquí ya estoy comiendo Estoy comiéndome Unas ricas Tostadas De cebiche Pero yo lo puse Aquí Porque es más fácil Para mí Ya estamos Miren Sí, ya cuando Ya cuando Lo volteé Para acá Tiene la navaja Bueno Vamos a comer Bien rico Y lo mejor Eres la modelo ¿Me da más? Estamos en la reunión de familia Y aquí nos pusimos A jugar Un ratito Lotería Para desaburrir Nos Que se pase El tiempo No más que El diablito El venado El músico El vino Y aquí Ya nos ganaron Yo pensaba Que iba a ganar Yo Pero no gané Ganó mi hija Se le andaba pasando Pero sí Fue la ganadora De De este juego Y así Y así Vamos a seguir Jugando Un ratito Más Hasta que Se nos Pase un poquito Más la noche Y regresarnos A la casita Felices Y contentos Primeramente Dios Hola Aquí estamos En casita ¿Cómo estamos? Vamos a cocinar Unas Arracheras Que mi Mariano Que mi esposito Le dieron ganas De cocinar Allá afuera Porque está bien bonito Ahorita El tiempo No está frío Ni nada Baby Esas manos Se chivea Tan grandote Ahí va para afuera Y estoy chicas Cocinando Voy a cocinar Unos ricos Frijolitos Con un Chilito De árbol Y chile Si es chile De árbol Y es chile Guajillo Guajillo Algo así Se ponen Se fríen En el comal En el chartén Se les agrega Un poquito De aceite Que tú gustes Y ya Cuando estén fritos O dorados O whatever Como se diga Les agrega Los frijoles Y los machucas Y quedan Unos ricos Frijoles Refritos Con chile De árbol Están bien Buenos Mis corazones Aquí a mi Family Les encanta Y pues ahorita Acabamos de venir Del mandado Fuimos a Walmart A traer Lo que Nos hacía falta Poquito De lo que Nos hacía falta Y se recuerdan Del video Que hice De que no Me había quedado La ropa Que no Me quedó El El short Y el vestidito El pantalón Completo Pues si Ese si lo dejé Ese si lo dejé Siempre me decidí Dije no Lo voy a dejar Lo puedo ocupar En el futuro No se Se me hizo padre Se me hizo muy hermoso Pero lo que si fue Cambiar fue El El short Y ya me traje otro Me traje otro short Y otra blusita Que agarré Y ya Fue todo lo que hicimos No hicimos gran cosa Y ahorita Llegamos Y ya vamos a Hacer una carne asada Afuera porque traemos Bastante hambre No traemos ganas De comer afuera Dijimos vamos a Comprar una carne Porque Traíamos ganas De carne Y ya Este Mi esposo Está cocinando En la afuera Él la sazona Él la corta Él la fría Y todo Yo aquí hago Yo aquí hago Adentro como Los frijoles El arroz Las cosas Que quiero cocinar Rápido Acá las hago Adentro Si pero la carne Cebollitas Yo hago el guacamole Sobre todo eso Yo lo hago Acá adentro Y él Pues allá Lo que es allá afuera Se pone cocinar Y aparte Lo acompaña Con una rica Michelada Porque ahorita Está súper caliente Miren yo aquí Estoy dándole Así a los chiles Y una vez Que ya están Asados Le bajamos Y agregamos Nuestros frijoles Y ya Los dejamos Que hiervan Que se ablanden Que hiervan Y ya los machucamos Ahorita ya Salgo para afuera Ayudarle a mi esposo A ver Hácerlo reír Hácerlo enojar O a ver qué O ayudarle con la michelada Ok Yo ahorita Mientras Me voy a poner A acomodar Este mandadito Porque Tengo que acomodarlo Antes de que esté La comida Siempre tengo Mi líquido aquí Yo lo puse En este Botecito De De agua Para peinar Pero Lo puse aquí Y desinfecto Las bolsas Y como les había dicho Desinfecto Todo 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 Una vez Hecho eso Ya Empiezo a sacar Miren me encanta La zanahoria Los jugos de zanahoria Me encantan Chicas Se me hacen riquísimas Estos los techo Mi hija La bebé Son Brownies Chocolate Chocolate Chips No sé Pero bueno Y aquí traigo Lo que compré Aquí traigo Lo que compré En la En la Rose Miren me traje Estos shorts Me costó 12 dólares Me traje este shorts Lo cambié por el otro Pues ya no había Del mismo estilo Del otro So ya Y me traje Esta blusita Que se me hizo bien padre Bien hermosa Así como No sé Es large A ver si me queda No sé si me quede Pero bueno Aquí está Aquí está lo que fui a regresar Y me traje este De hecho salí con una blusa más Bueno esto Sí Esto lo dejamos aparte Lo ponemos ahí Y seguimos con nuestro Comodadera de mandado Mi leche Que nunca debe de faltar Cereal para mis hijas Ahorita tengo los tricoles En la lumbre Que se hiervan Que se ablanden Para machucarlos Y esto le encanta A mi niña Estos son como Gof gof Squeeze Son como Como les dijera Como tipo yogur Como tipo Puré de manzana Pero en estas cositas Ya vienen Ya nomás lo abres Y te lo comes Es como para cuando Vas deprisa Y traes hambre Mira Las cherries Las cherries Nos me encantan Nos encantan Aquí a nosotros Las cherries Aunque ahorita Estaban caras Me salieron Siete dólares Yeah Está carito Pero necesitamos Cherries Miren Estos me encantan Oh my god I love this one Y a mi hija también ¿Quién es este? Este Frappuccino Miren Amiga Erika Mira Del Starbucks ¿A ti que te encanta El café de Starbucks? Lógico que no Sabe igual No sabe igual ¿Verdad? Pero bueno Es parecido Ven Hazlo con mano Bueno mis chicas Aquí les dejo el video Para que no se les haga Súper largo Yo voy a acomodar Todo este mandado Todo me falta Desempaquetar mucho Soy ya Entonces yo acomodo Mi mandado Y este Pues si Miren También me traje este Este salmón Salmón Yo tengo la filapia Y el salmón A mi me encanta Lo que es salmón Filapia Atún Todo eso Miren chicas Así Así están los frijolitos De esta manera Ya acabo de cocinarlos Acaban de estar Súper riquísimos Miren Ahí están los chiles de árbol Y de este lado Pues aquí preparé Este también Este rico arroz Ahorita voy a preparar Una ensalada Y la carne Y una guacamole Bueno chicas Y aquí vamos a empezar A comer Y aquí les dejo Este video Este ha sido el final Espero les guste Siendo así Pues regálenme Su dedito arriba Y nos miramos pronto